¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal y bueno, como veis ha cambiado un poco la perspectiva de mi habitación o de la cámara, por decirlo así porque no estoy grabando con la webcam de siempre la de mi ordenador y es que digamos que tengo problemas técnicos y la cámara va un poco mal así que bueno, pues voy a grabar todo con el móvil y así no tengo que hacer microcortes porque estoy hasta... voy a hacerlo con cortes y cortes porque va mal y bueno, ¿de qué vengo a hablar hoy? pues vengo a hablar de unos rotuladores que me he comprado voy a hacer un unboxing el primero de mi canal es que me apetece mucho porque he comprado unos rotuladores que tenía muchas ganas de que me llegaran y me han llegado y los voy a enseñar ahora mismo y no son nada más y nada menos que los Touch 5 del AliExpress que es como decirlo así la marca china de los Copic que son los rotuladores de base de alcohol que son una pasada y caros también estos son mucho más baratos estos son un pack que me he comprado de 60 y me han costado solo... bueno, solo... 26 euros pero joder, son 60 rotuladores sabes que son muchísimos y dos o tres rotuladores ni euros te cuestan bueno, como veis están aquí todos juntitos de regalo, por cierto te viene con este pack no sé si con otros también te viene el iluminador que es un boli de color blanco para iluminar zonas que no puedes hacer con rotuladores y también te viene el número 0 que no pinta, es un mezclador y lo que hace es mezclar mejor en teoría y mejor los colores y eso es como transparente voy a decirlo así es como meter agua por en medio y bueno, como veis cada rotulador viene con su color en la punta y también viene el... perdón no sé si se verá pero aquí está el número del color y luego debajo pone qué color es en este caso he cogido el verde esmeralda es el número 55 y cada rotulador tiene la punta biselada por un lado aquí y por otro lado tenemos la punta de rotulador que vendría a ser esta y en el otro lado tenemos como he dicho la punta biselada que también está recortada de forma que la puedes usar también para hacer partes que son muy afiladas y que con la punta de rotulador como es muy ronda a veces no puedes y nada pues lo que he hecho es hacer una prueba con estos rotuladores y he coloreado dos dibujos de Minktober que por cierto participan en el sorteo que es gratis y podéis ganar uno de mis dibujos en el último vídeo de Minktober os explico cómo hacerlo así como spam y quien gane se llevará uno de mis dibujos el que elija gratis antes de empezar a pintar con estos rotuladores os recomiendo que os hagáis una tabla de colores aquí he puesto ya directamente qué pa' qué es es mejor por si me compro otros logo que sepa diferenciarlos sabes qué pasa que los rotuladores con el color del tapón no te puedes fiar porque luego luego estás en el papel y se aclara más o el color la saturación del color suele bajar un poco siempre entonces cuando pintas tú cuando pintas en el papel aparece como un color muy vivo y luego se empieza a apagar con el tiempo cuando se va secando así que cuando tengáis la tabla seca es la que deberíais usar como referencia para luego pintar la verdad es que son muy bonitos los colores y como segunda recomendación usad un papel por favor debajo del papel que utilicéis para pintar porque son de alcohol y obviamente manchan muchísimo y más estos que son de marca mala yo utilizo un folio normal y corriente va muy bien pero por favor debajo usad otro folio o poned algo debajo porque eso va a manchar seguro o la mesa o el papel que tengáis de abajo y cuidado cuando tengáis un dibujo vamos a colorear dos de los dibujos que hice en Minktober he hecho una fotocopia para no desgraciarlos no sea que la cague y luego no puedo borrarlo así que he hecho una fotocopia y este es el resultado y este es el resultado y este es el resultado pues así han quedado este es el de Sailor Saturn que por favor obviad esta mancha de grasa no sé cómo ha salido aquí menos mal que he salido a un lado y no dentro del dibujo ha quedado bastante bien la verdad es que los rotuladores en sí como podéis observar también este dibujo el pigmento es muy potente llena súper bien el dibujo y se mezcla muy bien por sí solo es porque luego cuando empiezas a mezclar colores como veis no sé si se nota por la luz pero no se mezclan bien los colores cuando aplicas otro encima aunque lo apliques en un momento por ejemplo aquí en la pierna todavía se ve mejor pero en el bucho se ve fatal la mezcla se ve en una línea ahí que no pinta nada el pelo todavía me ha quedado mejor porque le da más mismo pero es horrible además manchan mucho y echan mucha tinta cuidado porque si dejáis zonas de iluminación aseguradas que sea bastante gruesa y dejad un poquito de margen por si acaso porque ese margen seguramente os lo coma la tinta cuando se empieza a expandir que se expande ni mucho por ejemplo aquí quería dejar un poco de luz aquí he dejado luz en esta punta pero también quería hacerlo en esta línea y se expande en tanto que se me ha tapado la línea y no me ha quedado casi nada de línea blanca y aquí abajo por contrario tenía que estar todo tapado pero como lo he puesto hasta el borde de la línea pues como se expanden un poco más pues se me han salido de la línea así que tened cuidado si usáis estos rotuladores que tienen este pequeño problema que bueno no es tan grave pero es saber controlarlos también y es práctica como recomendación o sea con rotuladores están muy bien pero mezclan bastante mal y el mezclador que es el número 0 no hace tampoco grandes cosas por ejemplo aquí me he cargado el brazo por darle después intentad usar el mezclador nada más usar el color porque si dejáis que se seque luego intentáis mezclarlo con el mezclador parecerá que habéis hecho una gota de agua y quedará esta marca como de acuarela extraña y nada este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo como rotuladores lo recomiendo mucho sobre todo si os vais a iniciar si sois más experimentados los que iré a dedicar esto más en serio ahorrar más para unos copy con unos promarkers que son mucho mejores pero bueno como rotuladores están muy bien y yo la verdad es que estoy contento de intentar sacarle más partido y con más prácticas seguro que me salgan dibujos mejores así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!